Hola, señoras y señores, estimados ministros y ministras. Costa Rica se enorgullece en ser el anfitrión de la reunión de ministros del sector de la Alianza Mundial Saneamiento y Agua para Todos 2019, la primera de este tipo que se realizará en América Latina. Los objetivos de desarrollo sostenible son el desafío más ambicioso que la humanidad se ha planteado, y en ese propósito se incluye también el de eliminar progresivamente las desigualdades en el acceso al agua potable, donde el saneamiento administrado de manera segura es esencial para el desarrollo humano y para la erradicación de la pobreza. Como ustedes saben, Costa Rica es un país que siempre ha trabajado en pro de la protección del ambiente, pudiendo afirmar, si me lo permiten, que ha sido una fuente de inspiración para el resto del mundo en el diseño e implementación de nuevas políticas de cuidado medioambiental. En nuestro país, nos hemos propuesto descarbonizar nuestra economía, tanto para el sector transporte como agropecuario y en residuos sólidos. Prevalecen algunos retos relacionados con la disponibilidad y el acceso al agua, tales como las sequías y los racionamientos. Sin duda, recibir esta importante reunión en nuestra capital será una muy buena ocasión para compartir sus experiencias al respecto, así como retos y buenas prácticas. El éxito de esta reunión puede tener un impacto positivo en las vidas de millones de personas. El alcance de las metas relacionadas con el agua y el saneamiento de los objetivos de desarrollo sostenible dependerá no solo de la construcción de más y mayores infraestructuras, sino de cuánto prioriza la comunidad internacional estos temas, en qué medida colaboramos entre nosotros, cooperamos, compartimos información y asumimos conjuntamente las responsabilidades en este sector. En nombre del Gobierno de Costa Rica, quisiera darles la bienvenida al país y esperamos con gran interés el resultado de las discusiones. Les deseo el mayor de los éxitos en sus esfuerzos. Hagamos juntos la visión de saneamiento, agua e higiene para todos, siempre y en todas partes. Muchas gracias.